De nuevo es nueva capsulita, ya está disponible la nueva cápsula Prime Gaming del mes de diciembre Así que pues nada, vamos a abrirla ¿Dónde está? Ahí está Los Eternos Campeones Luego viene el RP Ay, ya lo ocupaba Esencia Naranja, Esencia Mítica El Aumento, que es como el de acá, que no se abre solito, sino que nos queda ahí Y... Ok, Tarihonda Espacial Está súper genial Vamos a llevarlo a top y parece ser que a jungla esta temporada Pues nada, ¿qué les salió a ustedes chicos? Déjenmelo saber en la caja de comentarios Oigan si me gustó